Oye, yo no le voy a ser sincero. La mujer, yo tenía 15 días que no veía el niño al menos. Entonces yo no veía el niño, yo bajé el sábado, yo no la iba a matar. Ella me dijo a mí, quedate el niño y me lo bajé el lunes, para, para, como tenía muchos días, no, no fue. Yo llegué, me llevé el niño y yo bajé a volverme a un otro grito. Entonces sube después con la policía y yo le voy a hacer una uña. Entonces yo bajé, a hablar con el papá, para que ella no me hiciera eso. A ver, yo lo iba a dar mi trabajo, vea. ¿Y ese colegio entonces que tú tenías, para qué era? Yo, yo no había dado un polígrafo. Yo andaba con él, pero yo tampoco iba a matar a nadie. ¿Pero tú le agrediste? No, yo a ella no le he dado. ¿Tú le agrediste? Yo no le había puesto la mano a ella. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ramón Antonio García. ¿Dónde pasó eso, Ramón? A ti. A ti. A ti, tu papá, ¿cuál es su situación? No.